Es un puente de 25 metros de longitud, con una calzada de 8 metros de ancho y una altura promedio de 4.50 metros. Se construyó a base de 30 pilotes de concreto armado, de 8.10 metros de profundidad y 60 centímetros de diámetro. Las zapatas, las dos zapatas son de concreto armado de 9.50 por 4 metros con una altura de 1 metro, asimismo con 6 columnas de concreto de 2.50 metros de altura y de 1.20 metros de diámetro. Tiene dos cabezales de 8.76 metros por 1.40 y asimismo se construyeron la preloza y la losa de concreto armado de 18 centímetros de espesor. Adicionalmente a ello, tiene en su construcción 61.20 metros lineales de guarniciones, muros pantallas, pilastras metálicas, los parapetos, los terrapléns de acceso y el acabado final con pavimento de concreto hidráulico. Más que una información técnica, creo que el puente es más bien señalar que es una obra para la conectividad y la accesibilidad de los habitantes de las localidades, de los arenales y de Hacienda de Cabañas con la cabecera municipal de Benito Juárez. Se ha concluido la construcción a través de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero. Por ello, el evento se realiza en conjunto el Estado con la Sedatu y la inversión de igual manera fue 50% de la Sedatu y 50% del gobierno del Estado de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.